Bueno, gas. En octubre pago. Voy a preparar la función, si no me va a salir. En octubre pago. 13 euros de gas. En diciembre me falta, habiendo gastado 6 metros cúbicos. Es el volumen que gasto y es el dinero que pago. En diciembre pago 17 euros de gas, habiendo gastado 14 metros cúbicos. Y me dicen, si en noviembre gasté 10 metros cúbicos, ¿cuánto pagué de gas? Entonces, aquí te dan dos datos. Que son dos puntos de una recta. Hay que identificar la X y la Y. Tú sabes, a partir de los metros cúbicos que gastas, los euros que tienes que pagar. ¿Vale? Entonces, yo lo que tengo aquí son dos puntos de una recta. Cuando gasto 6 metros cúbicos, pago 13. Y cuando gasto 14 metros cúbicos, pago 17. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Para saber cuánto tengo que pagar de gas, sabiendo los metros cúbicos, que es la X. Primero calculo la pendiente, que sería Y1 menos Y0, 17 menos 13. partido X1 menos X0, 14 menos 6. Sería 4 entre 8, 0,5. Y uso la ecuación del Chocho, igual a Y0, que sería 13 más X, que es 0,5 por X, menos X0, que sería 6. Me queda que esto es 13 más 0,5X menos 3. Es decir, 0,5X más 10. ¿Qué quiere decir esta expresión? Y por ende, ¿qué quieren decir M y N en la mayoría de las ecuaciones? Pues igual que en el móvil pagas un fijo y luego pagas una cantidad por minuto, aquí pagas un fijo de 10 euros y por cada metro cúbico que consumas pagas 0,5. ¿Vale? Entonces, sabiendo esta fórmula, puedo calcular fácilmente cuánto tengo que pagar en noviembre. Sería 0,5 por los metros cúbicos, que es 10, más 10. Sería 5 más 10, tendría que pagar 15 euros. Para eso sirve la ecuación de la recta. La matemática no vale empenar. La matemática no vale empenar.